La conciliación hace parte de nuestra intervención judicial. El futuro de la justicia en el mundo, más en este momento, en donde hay tanto litigio y tanta conflictividad, está en materia de los métodos alternos de solución de conflictos. La conciliación es un requisito previo a llegar a un litigio y por eso ha sido tan exitosa la función de la Procuraduría. La conciliación administrativa es sentar a las dos partes. De buenas maneras, con la Procuraduría en el medio, a que se presente una solución que no es una solución de carácter judicial. Normalmente se produce antes y evita un pleito judicial, por eso descongestiona la justicia, por eso permite acercar las partes. Y es una de las tareas más importantes que ha desempeñado la Procuraduría en plena pandemia porque hemos celebrado más de 10.000 audiencias de conciliación desde el 18 de marzo. Contáctenos a nuestra Línea Telefónica Nacional 01800940808 o en nuestra sede electrónica en www.procuraduría.gov.co.